Hola, amigas y amigos de Naucalpan. Quiero decirles que en el PAN tenemos a los mejores candidatos como Edgar Olvera. Ustedes lo conocen. Edgar ha sido diputado local y federal y en todos los puestos que ha ocupado ha demostrado su capacidad y su amor por Naucalpan que lo vio nacer. Todos lo sabemos. Hoy los priistas tienen a Naucalpan y a todo México literalmente de cabeza. México, el Estado y el país están heridos por la violencia, manchados por la corrupción y detenidos por la economía. Necesitamos un cambio de rumbo con buenas ideas. Edgar Olvera tiene las mejores propuestas para Naucalpan. Estoy seguro de que logrará, como se lo ha propuesto, mejorar la seguridad y los servicios públicos en beneficio de todos los habitantes de Naucalpan. Este 7 de junio salgamos todos a votar. Votemos con el corazón. Votemos por Edgar Olvera para poner como él mismo dice un hasta aquí. Revivamos Naucalpan. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no?